A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 21 de Romanos, capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sigamos leyendo en el capítulo 2. ¿Sabía usted que el Señor le creó para que lo adorara? Muchas personas dedican su vida a adorar el dinero, la popularidad, los logros o el placer, pero al final siguen sintiendo un vacío de insatisfacción. El rey Salomón observó este anhelo en la humanidad y escribió que Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Y cientos de años después, el propio Señor Jesús confirmó esta verdad cuando dijo, El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque el Señor quiere tener una relación personal con nosotros. Por desgracia, a menudo nos entregamos al pecado en vez de adorar a Dios, y en el primer capítulo de Romanos, Pablo examina los muchos dioses menores con los que nos conformamos. Quería que los romanos supieran que el pecado y los dioses falsos nos distraen de nuestro llamado eterno a la comunión con el Padre Celestial. Por eso, el arrepentimiento es una práctica fundamental en la vida del creyente. Recuerde que nuestro Padre Celestial nos diseñó para encontrar satisfacción solo en Él, y debido a su gran amor por el mundo entero, no quiere que nadie pase la eternidad sin Él.